La Haga de la Pimada La Haga de la Pimada La Pimada La Pimada No van a aparecer ustedes No van a aparecer a nosotros No les van a creer Mirá el barrito porque no van a creer que Si, si, si Me dejó justo cuando estaba desgajado o cuando estaba desgajado Estoy subiendo eh Listo De otro lado Adelante 3 Adelante 3 Plat kompijo Adelante 2 Vos mauos ROG UNA ENLER A ¿Quién sale Fort esto es para mostrar como se viene cerrando y Eso es para que Reyes no tenga argumentos. Pérdida total de sus cosas, esto es producto de un incendio. Por ello se solicita la donación de informe urgente de calzado, ropa, útiles escolares, camas, colchones, sábanas, frasadas y cualquier otra cosa que puedan aportar. Se detalla a continuación los elementos de suma necesidad. Cuatro camas de dos plazas, cuatro colchones de dos plazas. Gobernador Paraderos y Número, hoy domingo 6 en horario de 9 a 20 y a partir del lunes de 9 a 16. Listo, se va a hacer un color pesadísimo, así se entiende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo te va, Elario? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy bien, me va con este domingo que comienza el fútbol grande por Nacional, por supuesto, y esperando a este ferro Independiente. Un Independiente que en la última semana movió el mercado de pases y en otros años se decía que Independiente compraba poco y compraba bien. En este caso, si bien es cierto que López tuvo algunos partidos en el torneo anterior, pero fueron como de prueba. Ahora sí arranca con todo el Independiente de Miguel Ángel López. El público de a poquito está llegando. Falta algo casi como una hora y media para que arranque ese encuentro. La cabecera de Independiente está en un 25%. ¿La de Ferro? Nada, nada. No hay nadie en Ferrocarril Oeste todavía. Claro, son locales, pero hay un sol, una tarde. ¿Cómo hacían? No teníamos la temperatura. Había fictoría, yo no lo vi. Yo creo que es un día propicio para jugar al fútbol. Esperemos que el público de Independiente y de Ferro se sumen a este primer gran trabajo que van a tratar de dar sus equipos, el de Mota y el de Miguel Ángel López. Como decíamos, hace un ratito, en primer lugar, una tarde magnífica para ver fútbol. El filme apropiado, ideal. Este partido no deja de ser una atracción. Lo tenemos en cuenta, como decían ustedes, la figura que ha incorporado Independiente. Porque la gente quiere saber, está ávida, de cómo funcionará este nuevo equipo dirigido por el Fútbol López. Cómo andará esta estructura, que saben ustedes, cerró su capítulo anterior, silenciando a la gran muchedumbre que había ido a festejar aquel campeonato de gimnasia. Ganó Independiente y con aquel gol de Mazzoni, silencioso, ¿se acuerdan? Esa es su última imagen, su último recuerdo. Habrá que ver cómo empieza hoy, cómo se arma, cómo se encarrena en el comienzo de este campeonato. Por el lado del perro también, a la llegada de algunos jugadores nuevos, habrá que ver cómo arma el equipo Mota. Siempre al perro le tocan partidos complicados, de entrada. Parece que el programa de partidos nunca es un buen amigo del perro, en el comienzo de la temporada. Sin el desafío, partidos muy difíciles. La temporada anterior arrancó bien, habrá que ver cómo lo hace esta tarde. Además de la curiosidad de las hinchas por ver, indudablemente, a este jugador que proviene del continente africano, el Dr. Kumalo. Pero no, sí que igual es que ser culo, porque Independiente es para... No se han movido, chico. ¿Pero le da previsión? No. 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 Estaban dos partes en el botero, que no caminamos, pero nos tenemos en pareja. En el otro medio, la gente quedará todo y llevamos una tarde. De una hora de manejar la noche, que no vamos a tener la noche. Y vamos a tener un poco más de así. En el otro medio, vamos a tener otra vez en el centro de la noche, que no vaya un poco más de así. En el otro medio, vamos a tener otra manera de competir con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 y en ancharle, alargale mas las palas, sacale bastante para que haga dos manos casi si, yo también, acá en Móvil 4 hemos hecho ruido en este momento central, central para Móvil 4, cambio? si, adelante Móvil 4 si, el móvil que estaba intercambiando con usted le decía que estaban esperando un repuesto para una maquina, cambio, ¿me toma? si, esta es la tele, pero tengo una señora entre, a la señora de Móvil 4 ¿eh? si, esta es la tele, a la señora de Móvil 4 765 ¿no? y todavía una nación, aproximadamente, con Arroca Isla amarraste, y todavía el Puerto de Cado puede ser recopado eso es todo, Cori A ver qué tengo. Los delincuentes son los cuatro de la zona del Tulio. Es de Campebra Roja Masto. Y las facetas son unos 5,4 años. Bueno, en la zona del Tulio está el otro cultural. Es de Campebra Roja. Es más fácil, en el medio de la zona del Tulio y hasta el centro de la zona del Tulio. Es de Campebra Roja. Es de Campebra Roja. Mientras la gente ha rota el Tulio, es de Campebra Roja. Es de Campebra Roja. Es de Campebra Roja. Entonces, hay una gran materia de usarios. Los Dolores de Calpebra Roja. Hay unos 5 de los 35 años de turistas. Los青es de campebra roja y losaringen de losس. La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general La ruta 5 y la ruta 7 en general Ah, ahí está. Sí, adelante. Esa es Pereira. Adelante zona 3. Sí, adelante zona 3. Adelante para mover el 4. Cambio. No, Beto, Beto. Miguel, Beto. Cambio. Sí, acá usted es Pereira. ¿Qué está con Santos? Cambio. Sí, Miguel. Sí, ya le pasó con Santos. Cambio. Adelante. Puede ir, ¿no? Sí, Madri. Acá hubo un equipo. Hacemos un equipo de cambio. Porque creo que viene Félix para esta. Porque nos podría mandar el tope. En el cuello para contar lados, Betelé. Betelé, ¿cuánto幹í está? Sí, puede ser rey, Betelé. Betelé. Eso, después te mandaría a transferir a Mari Gracias. ¿A ver, querés? 50, ¿Piedra? Sí, gracias. No, ninguna novedad ciudad de por el momento. ¿Nos hiciste algo más? No, nada más. Se me dio todo. Saludos. Sí, lo digo. Saludos, señor de la documentación. ¿Qué no me da el cambio? Me da hacer por esas. ¿Había mucho tiempo? ¿Debería que sea? Sí, ya estamos acá en Mar del Cata. Este tiempo es muy bueno por acá. Te voy a activar el nuevo menú que tiene. Bueno, acá el tiempo está bueno. El tiempo está bueno. Y la ruta está transitoral. La FK7, la FK7, el CD139, y vuelven 8 horas. ¿Se acuerdan? El día 6 de agosto, el día 6 de agosto, se entró a la estancia Alapito. Alapito. El día 6 de agosto, el día 6 de agosto, se acuerdan. El día 6 de agosto, se acuerdan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo andas Beto? ¿Cómo andas Beto? Todo bien. No hay problema. No hay problema. Ahora voy a ir al kiosco de acá de la esquina. Vamos a comprar algo. ¿Seremos plata? ¿Qué pasa acá? No, pero me he enfiado acá. ¿Ah? ¿Fío? Sí, acá me enfiado. Gente buena, gente grande. ¿Me trae un par de sacuchitos de monstruo? Bueno. ¿Ese? Sí, sí, sí. Me estoy tomando spray. Sí, sí. Me estoy cubriando. Parece bien. Ya casi está construido el ignudo acá. Tiene que cortarme un paje para el coche. ¿Qué? ¿Seis santo? ¿Cáe nieve acá? ¿Cómo va a nevar? Mirá, si sigue así, yo calculo que para fin de semana puede nevar, ¿eh? Y aquí no vienen los cargos, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dururú? Acá. Sí, bolita. No, por el momento no hay ninguna novedad. Ya que no se ha acercado ningún jefe o de las distintas áreas. Y bueno, es que hay que preguntarle cómo está el tiempo. ¿Qué es? ¡Está bonito porque pueden conversar con él! Tira el volante, tira el volante 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 La carrera Tira el volante 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 Tira el volante